Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que viene? ¿Quién es quien bautiza? ¿Quién es el que salva? Vete a ser que salva A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Así salva a Dios A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Así salva a Dios Eso Voy a salvarlo Con alegría Eterno Eso es así Eterno 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 Eterno